Lo primero que hacen los entrenadores es adaptarse a los jugadores que tienes y cuando tienes jugadores tan buenos de ataque, tan buenos, tienes que adaptarte a ellos, no queda otra. Y teniendo a Messi, a Higuaín, ahora bueno porque ha caído, pero a la Betsy, a Palacios, son jugadores que te dan mucho, pero por otro lado, claro, no son puros centrocampistas y a veces se parte un poco el equipo, pero igual es un gran beneficio para, yo no sé si a un rival en octavos de final o en cuartos de final si llegan, si le conviene partir a Argentina el partido, no sé si a Argentina le conviene también, no sé porque no he hablado con Sabia y no sé las ideas que tienen, pero no sé si le conviene partir el partido y decir, vale, yo te ataco, pero sepas que si pierdes le va a coger el balón estos tres de arriba y a la contra también son muy peligrosos. Tengo la impresión que es candidata, como muchas otras, no solo ellos, porque me da la impresión de que cada vez han ido a más y tienen jugadores muy decisivos de arriba. El que tenga más control del partido y el que la dificultad domine la situación mejor, el que cada partido tendrá más posibilidades de llevarlo. No he jugado nunca a un mundial, pero si un día lo dirigiera, me lo intentaría tomar y cada partido es una final como si fuera octavos, como si fuera cuartos, pero ahora sí que es verdad que ahora me quedo, me voy a casa. El Skull Mundial es una cosa, este mes y medio se para el mundo, es que se para el mundo, todo el mundo está pendiente de esto, y a mí me gustaría mucho poder vivirlo, sí, espero que alguien me quiera para poder dirigir. El seleccionador sabía, sabrá el porqué, en un torneo muy corto guardar las fuerzas también es muy importante, hay mucha tensión acumulada no solo física, sino de presión, y él especialmente por el peso que él tiene que soportar de un país, y es normal que puedan tomar esta decisión. Es que el chaval juega bien, por tanto... Poquito. Por tanto, siempre, me parece que siempre está bien, es muy inteligente, intuitivo, sabe jugar, sabe... Yo le vi bien, le vi bien, y el hecho de marcar el gol minuto tan temprano, él se anima, se cree fuerte y... Está bien este jugador, tenéis suerte que lo tenéis. Yo creo que es mejor, cada... Me da la impresión que en la vida, como en el deportista, cada experiencia que tienes, cuando hay cosas que pasas, te hacen mejor. La gente dice, no, es que nosotros no somos los mismos de antes, yo no soy el mismo entrenador que cuando empecé a entrenar, soy distinto, y él es distinto, ni mejor ni peor, es distinto, y no podemos pedir que seamos lo que hacíamos cuatro o cinco años. Pero un jugador de este nivel, que he tenido la suerte de poder aprender tanto, a mí me da la impresión de que no hace cosas equivocadas. Sus tomas de decisiones, que es lo más importante en futbolistas, siempre son acertadas, siempre.